Me ha quemado Bran, tío. ¡Fail! Esa era la peluquería, ¿no? ¡Snape! ¡Hazme el amor! Bueno, a todos estamos aquí, Kymation Crane. Y vamos a traerles una partida con Field of Steel. En la que ellos no tienen jungles, eh. Esto... no sé. No sé cómo te puedes comer eso. Aplastamos. Pero es que tampoco tienen dos AD Carry y tienen dos AP. O sea, es algo... particular. Y por cierto, el Hegemen Dinger que está en medio, que lo estábamos comentando, tiene 10 de armadura. Menos mal que como no tienen jungles, el equipo enemigo, pues... da igual. Bueno... A mí de relax, porque... Ahora mismo estoy... estoy frío, ¿sí? Por vuestro final. A mí es que me da miedo cerrar y no sé... No sé tú cómo lo veis, pero a mí me da miedo. No sé cómo lo veis. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Arriba, Corki! Esto es la línea más canqueable, eh. En medio. en verdad este con un blue junglea como le sabe de la polla pues imaginate con dos porque no no hay además que ahora me voy a ahora después me iré a por su blue a por su blue enemigo eso es eso venga el mendiguel está muy tocado yo solo digo eso escuchame esto has visto lo de bicho que hay en mi línea no, no lo he visto pero no puede hacer nada la puta de kylie está guardando el disparo gordo para dar mami voy para abajo pero es que arriba tampoco está muy favorable en nota este no, pues ve, ve, ve arriba nada, eso sí te voy a pedir, no muera kylie se te bicho pdpp por nuestro final quitó No, si pero no hay nada que chaval... ¿Se hace a ver? ¡Puede que no hay nada que ir a ver! Nos vemos ya... ¡Que haces pero ve! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Que desgraciado! ¿Y yo? Vamos, que se había quedado donde dice, no, déjalo, déjalo vivir a Blystam. He tanqueado a... Ahora no está. Uy, que fail he hecho aquí. Ahora me voy a por su club. Bueno tío, lo que me den. Pero antes me voy a comprar. Bueno, vamos a ver. Esto por aquí. Lickrán, mete un bracito ya a mi arma. Eso me voy a ver no pae. Eso yo creo que no lo voy ya. Vamos a ver. Y vamos a comprarnos... Mmm... Muy bien. Mira que bien me sienta esto. Me viene de un... De un bien. Lo siento tu miedo. Aquí abajo no tienen War, Kime. Hombre, ya, ya. Ya lo sé. Hay una trampa ahí puesta. Bueno, bueno, bueno. Tienes otro, ¿no? Hay otro, sí. Ya está. Vámonos. Bueno, qué malo. Si quieres, voy a darle un susto abajo. Si. Pero es que el blickrán no coja a nadie, ¿sabes? Me voy a pegar. Estoy aquí, ¿eh? Vamos, vamos. A por ese, a por ese. A por Ray. Si. Rebota y en tu culo explota. ¿Qué haces? Vienes maestro. ¡Pum! Muy buena, Kime. Se ha llevado tú a los dos, ¿no, cabrón? Si. Está bien. Es que llevo un farmeo patético, ¿sabes? Por nuestro final. Vamos a indicarle a este que le quiero dar blue. Si, maestro. Pues el mending está aguantando al brand, ¿eh? Si. Siento tu miedo. Siento tu miedo. Bueno, tío. Nada dice. Pues... Me escondo en la hierba. ¿Cuál cobarde? Eso es. Tengo ulti. Si quieres, voy para abajo. Si. Voy para abajo. Vamos a hacer otra visita, ¿verdad? Siguen sin Tottenes. Creo, ¿no? O ha puesto uno. No sé. Me voy a hacer rojo enemigo. Para... Para tener destello, ¿vale? Para tener destello... Qué puta, tío. Eso es. Eso es. Otro Terlay. Ahora. Vamos a ver un momentito. Vale. Voy a gankear, ¿eh? Vale. Todo buen ya. Me pecan. Me pecan. Me matan siempre. Soy un nob. Jajaja. Estás en pupita. Elki me está ponchado. ¿Quién? Se me ha dado un poco miedo ¡Oi! ¡Mierda! ¡Que me la has sentado hijo de puta! ¡Mierda tio! Le ha rebotado una vez nada mas ¿eh? Si lo llega a dejar huir Lo mato Pero tu has visto la notas que... Si si se ha quedado un golpe No no pero que Ha venido Le ha empezado a hacer drag life Ha empezado a huir y dice, no, voy a volver, hombre, que me sigo chupando vida Que ahora debió meter el stun, si eso Si eso, porque no me has tuneado Uy, no quiero baquear ¿No te has tuneado? No me has tuneado Tu equipo ha destruido Bueno, pero ya Me pide un gankeito Pues espérate un poquito, porque Pero vuelvo a decirte, Blitzkratz no mete ni una mano ni aunque se lo pida Y cuando la mete, nadie quiere que la meta Por nuestro final Me pide un poco de lo que hable Me pide un poco de lo que hable No, no, que no le he tirado Vale, Hemendinger se ha encargado Que no le he tirado los Los corbesillos Eh, Hemendinger, puedes ir a defender tu Tu puñete de torre Tu puta torre Pues no, se ve que no quiere No, 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 no Que... Que... Que está más monado, che Mira, torre fuera Un poco... Un poco retard Tío, pero es que... Tío, blickrán nada, ¿eh? Ni para los catalanes. Tienes miedo. Mira, otra vez, tío, falla. Dale, que el nota será un poquito limitado, ¿no? Mira, ha subido Bran. ¡Hola! Vaya, Joya le ha dado... Le han frito, ¿sabes? Le han frito. Vámonos. Es que no puedo hacer nada, tío, porque es que me encarcelan al rey y me matan, ¿sabes? Sí, sí. Y este no coja a nadie, tío, pero que... Mira. El fin se acerca. Que Mendinger ahí ha dado un kill free. Torre rota. ¿Sabes? Es que no puedo hacer nada aquí, tío. Me cago en los muertos de los ranos y su puta madre. ¿Sabes? Hay que revienten con lo que he tirado. El ya sigue esperando, no sé qué... ¿Sabes? Es que me saca... ...millones de bichos la Kailin, ¿sabes? Pues no puedo acercarme, me revienta desde lejos, ¿sabes? Yo lo he. Yo lo he para abajo, tío. Tío, tú has muerto, Blitzcrank. Pero así de colega, ¿sabes? Tienes miedo. Ay, es que... ¿Por qué eres tan... ¿Por qué eres tan manco? ¿Qué hace aquí Mendinger, tío? Hola, ¿qué hace Blitzcrank ahí en medio? Tienes miedo. Voy a hacerme esto. ¿Qué? Pues ya hace aquí Mendinger. Pero si ha ido arriba antes a morir, pues irá a morir ahí abajo también. Sí, no te preocupes. La gente me roba los bichos. Sí, he comprado. Creo que ya tengo. Pues no, no tengo. Ah, sí, mira, tengo. Y falla Blitzcrank otra vez, yes. Pues ya tengo un gorro, al minuto 15. Blitzcrank se ve fiable. Dile a Jaime que se vaya de ahí, tío. Que yo no sé qué pinta ahí, ¿sabes? Que está bucheando porque quiere cargársela todo, ¿sabes? Sí, pero vamos, no, no puede. Y falla otra vez, la afición era lo que quería. Y muere Jaime. Vamos, Jaime. Vamos, Jaime. Vamos, Jaime. Vamos, Jaime. Vamos, Jaime. Vamos, Jaime. Como tiras una ulti, triunfa. Es que te crees que voy a hacer. No. Me he cagado. Pero he explotado, eh. Que hacen ahí cuatro notas, ahora que lo pienso. Que Bran... Ha venido el cabrón. Que cojones hacen cuatro notas. Me han reventado, eh. Ese Bran me ha reventado. Pilar de llama, 510. Incendio, 250. Y abraza, 218. Que Bran tiene... Pero... Bien crecido. Vamos, que tú te crees. Mira, eh. Falla otra vez, Blitzcrank. Pues yo me voy a comprar otra vara explosiva, gracias a lo que me ha hecho ahí, ¿sabes? He perdido el blue. No sé si es un feo. Es que me hace gracia porque dice, me han reventado y tú te has reventado y no ha pasado nada, ¿sabes? No. Foder, pero es que... Ha sido brutal lo que me han hecho, eh. Busca que... Están pegando estos, ¿sabes? No busquen más. Voy para abajo. Pum. Y te dan un torretazo. Oye, pero es que hay tres abajo, ¿sabes? Y torretazo gratis. Blitzcrank atraerá alguna vez, ¿no? No. Tranquilo. No confíes en ese Blitzcrank. Tranquilo que no es de fiar, pero cero, ¿eh? Ninguno. Es lo que te llena. Mira, ha matado a Risa. Esta gente está por aquí, buscándonos, ¿eh? Están. Sí, están, están. ¿Siguen? Y siguen estando. Uy. ¡Oh! ¡Uh! ¡No! Me ha quemado Bran, tío. ¡Fail! Esa era la peluquería, ¿no? Es que me he comido la trampa, ¿sabes? Sí, sí. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Qué rica! ¡Jajajaja! Bueno. No Esperate que se me tenga para morir ahora ¡Que buena! Yo sabía que dime que eso era lo que tú querías Si, si, ha sido... Lo más óptimo ¡Uy, yo! Siento tu miedo Pero... ¡Muy bien! ¡Qué trampa me he comido más fea, más fea! Yo creí que no era posible una cosa tan fea en la vida, pero... Pero se confirmará que sí ¡Eso es amigo! Voy a hacerme el blue... El blue enemigo Por nuestro final Tú esperate que me hagas llevar el blue y luego hablamos Entonces pues nos podemos hacer dragón, Kimmy ¡Bop! 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 Tienen, todos tenemos más vistos de algún lado, ¿sabes? Que han ido todo kilito, ¿no? Los he subestimado Vale, así que... Brand lleva 5 El más hinchado es Brand El más hinchado es Brand El más hinchado es Brand que ya lo suyo es que se comprara un oraculazo es que se ya mete ya cosas finas es que se lloran tío cuidao que va para allá todo el mundo me piro pues no voy a proteger a ti un poquito de uno menos no sé pero esta ana de vida a este ya vaya putada no voy a proteger kime cuidado corre kime no 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 no